Los catalanes han desautorizado al señor Artur Mas y a su proyecto independentista y rupturista. Los catalanes le han dicho a Artur Mas que se ha equivocado y que no quieren proyectos mesiánicos, proyectos separatistas, que lo que quieren son unidades, que lo que quieren son voluntades y consensos para que salgamos de la crisis y para que tengamos como objetivo la prioridad, que es preocuparnos de los problemas reales de los catalanes y salir de la crisis. Porque los catalanes le han dicho que no quieren seguir un camino rupturista. Artur Mas ha demostrado que ha sido el mejor candidato de Esquerra Republicana de Cataluña y el señor Junqueras le debería agradecer el trabajo realizado porque el señor Artur Mas no solo ha conseguido perder 12 escaños, sino que ha conseguido darles 11 escaños a Esquerra Republicana y conseguir que una formación que estaba en 10 escaños y en cuarto lugar, ahora sea la segunda y tenga 11 escaños más. El Partido Socialista de Cataluña ha fracasado perdiendo diputados y por tanto el Partido Socialista de Cataluña ha demostrado que su proyecto federalista, su complejo de no saber y querer defender España y Cataluña dentro de España, le ha demostrado que sus votantes les han abandonado, que sus votantes les han permitido llegar al techo más bajo de su historia y por tanto al peor resultado que hayan tenido. Quiero agradecer especialmente a Mariano Rajoy, al presidente del partido y al presidente del gobierno de España, su compromiso con estas elecciones, su compromiso con cada una de las circunscripciones y de las provincias catalanas y Mariano Rajoy ha demostrado una vez más que estas elecciones eran trascendentales para Cataluña, pero a su vez trascendentales para la unidad de España y se ha demostrado que el Partido Popular ha conseguido que los que querían separarnos del resto de España fracasen, que los que querían separarnos de nuestros hermanos del resto de España no solo no hayan obtenido mayoría absoluta, sino que además hayan perdido 12 escaños. ¡Gracias!